Hey monito pa' aquí, soy comentándose con un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone Y hoy tenemos un vídeo muy muy interesante porque tenemos que comentar varias cositas Bueno, de fondo tenéis un gameplay que está jugando con la Phara Se nos lió y tuve que pillar una Bren con Fantasma, pero el gameplay está chulo, así que lo dejo de fondo Y si queréis saber la clase que llevo con la Phara, luego tenéis un vídeo con la Phara en la que enseño la clase Que está, o sea, la Phara es super top Pero eso de fondo, el caso es que tenemos que comentar todo al respecto de Caldera, ¿verdad? Esos rumores que han surgido También el tema del aniversario Porque recordad que el aniversario de Warzone es el 10 de marzo, más o menos por ahí Entonces, claro, ya realmente entramos en marzo ya de ya Así que nos queda poco más de una semana para el aniversario Y veremos qué hacen, porque el año pasado para el aniversario Realmente tampoco hicieron nada 100% Porque sí que metieron alguna cosilla, pero lo importante lo hicieron en abril Que es cuando hicieron el cambio del mapa y todo eso De hecho, seguramente lo que haré será pues hacer una reacción a algún vídeo de esa época Porque, por ejemplo, os acordáis que pusieron también revir de noche y tal, que estuvo guapo Que lanzamos la nuclear y todo eso Así que, pues miraré qué puedo hacer para celebrarlo, entre comillas, si no hacen nada Yo creo que harán algo, no lo sé Pero bueno, el caso es que ha habido muchos rumores Hay gente que me está preguntando por los directos Que ha escuchado rumores, la mayoría por TikTok Así que, bueno, pues fuente fiable poco, pero bueno De que ha habido gente, creadores de contenido Que les han dejado probar una especie de beta De Verdansk Para que vuelva al juego Y a ver si yo lo había probado y tal Y bueno, como sabéis, en primer lugar En caso de que yo lo hubiese probado No os podría decir nada Que sí, porque es NDA O sea, yo para poder probar una cosa Que me invita a Activision Tengo que firmar una cosa Y bueno, pues no os podría decir que lo he probado Pero igualmente, ya os digo yo Que yo no he, por lo menos yo Yo no he probado nada de Verdansk Y su intención no creo que sea que Verdansk vuelva Porque, a ver, puede que vuelva Pero a lo mejor vuelve cuando ya salga Warzone 2 Y cuando ya, pues, metan el contenido nuevo en el juego ese y tal Y para, yo que sé Dejar el juego guay y el Warzone 1 Pues volver a poner Verdansk, yo que sé O a lo mejor, pues, quieren echar para atrás Todo lo que tienen planeado para Caldera Pero yo creo que no lo van a hacer ¿Por qué? Porque ha surgido una transmisión Que vimos justamente ahí en el vídeo de los memes Muy importante, esto no es un rumor Esto es una confirmación oficial De algo que se avecina a Caldera Parece que el mapa de Caldera O va a ser reventado Que no creo O va a cambiar Y va a pasar algo ¿Por qué? Porque os voy a dejar en pantalla La siguiente información, ¿vale? Es un código Morse ¿Vale? Que básicamente lo que pone Es La estación de reconocimiento 14 Ha detectado una nave de combate A 22 millas al norte de la costa ¿Qué significa esto? Bueno, pues que viene un navío de guerra A Caldera Y ese navío de guerra Pues a lo mejor tiene misiles O cañones, etcétera Y puede llegar a reventar alguna parte del mapa Como por ejemplo a lo mejor Provocar la erupción del volcán Porque de momento el volcán Parece que está calmado Pero claro Si bombardeas un volcán Probablemente lo que pase Es que reviente Y ahí Entra el tema De lo que contamos Hace ya un tiempo Que este mapa Tiene el nombre de Caldera Por algo en concreto Y es que una caldera Es lo que se forma Básicamente cuando un volcán Revienta Y se llena todo el cráter Por así decirlo De agua Entonces Tiene toda la pinta De que Si continúan con sus planes Porque no creo que Saquen ya de ya ¿Verdad? A lo mejor estaría guapo Que lo sacasen Unas semanitas ¿Sabéis? En plan Remember Para jugar por el aniversario Y tal Pero claro Es que eso implicaría Actualizar de nuevo El juego entero Un montón de bugs Y tal Así que no creo que hagan eso Pero para nada Así que Yo creo que lo que van a hacer Es ya No creo que dé cara a esta temporada Pero sí que iremos viendo pistas Esta temporada Pero Estaría guapo que En abril Que es cuando En teoría Cambiaron el mapa La otra vez Hiciesen este cambio Rotundo o brusco Del mapa Ya sabéis que con la temporada 3 Se supone que también vienen Muchos cambios Por ejemplo también el tema De arreglar el audio Y alguna cosilla más Que están trabajando Ya con la temporada 2 Han cambiado bastantes cosas Que están bastante bien Pero el mapa Le sigue faltando algo Sobre todo Los globos están muy bien O sea Es una edición increíble Porque te permiten viajar Muy rápido por el mapa Pero Lo que yo veo Es que Siguen faltando zonas Por el mapa Por ejemplo La zona nueva La estación petrolífera A mí personalmente No me ha gustado Porque es una zona muy liosa La gente campea mucho Estaba mejor prácticamente Como antes A lo mejor Hay que ir a algún edificio extra Y ya está Pero yo creo que lo principal Lo imprescindible Es que rellenen la zona del centro Como os dije La zona del volcán Ya sea porque lo revientan Y hacen que Toda esa zona sea agua Sea un lago Y no se pueda Ir por ahí Y que sea un terreno Mucho más En plan corto Porque Claro Si quitas toda la parte del medio Que no sea jugable La gente no va a ir por ahí Así que puede ser una opción Para que el mapa sea Mucho más amigable Y mucho más frenético Porque si quitas un buen trozo de mapa Que es el medio del mapa Lo más asqueroso Que no le gusta la gente Pues perfecto Y toda la gente va a estar Cerca del centro Y por los bordes Que es lo único que podrán jugar Y sobre todo Esa zona La zona de los bordes Del volcán y tal Como os digo Llenarla de cosas De puntos de interés Porque es que al final Cuando la partida pasa por ahí Que sí que es cierto Que han hecho que el círculo No pase tanto por ahí Al final de la partida Pero se sigue notando Que cuando tienes que pasar por esa zona O pillas globos Que la verdad se agradece Porque los globos ayudan mucho O estás un poco jodido Y además es una zona un poco aburrida Y tal Así que sí que es cierto Que como os digo Con el tema de la lógica del círculo Que han cambiado Y con el tema de los globos Se hace más ameno Pero el mapa sigue teniendo sus problemas Y esto la gente me lo pregunta mucho A mí el mapa no me disgusta Porque es un mapa de Battle Royale clásico Me gusta Hay zonas que son un poco mierda Porque hay mucho arbusto y tal Pero depende mucho de la zona Luego hay gente Como los que veis aquí de fondo Que son unas putas ratas De locos Son cuatro tíos Campeando con RPGs en casas Y luego pues tiene que venir un señor Con las duales y con la Bren Para humillarles La verdad que bastante fresca esta jugada Ya lo vais a ver Pero sí, o sea Al final también No es tanto culpa del mapa a veces Sino que también es culpa de la gente Porque en Verdans también la gente Era súper asquerosa Se metía en casas Apuntando a la escalera en el tejado Por ejemplo Si llegasen a meter los globos en Verdans Hubiese sido la hostia Porque el único problema Que le había ido a Verdans Que había muchas casas Que eran muy altas Y que la gente se esperaba arriba Y no podías rushearles Porque te estaban esperando Entonces un globo en Verdans Hubiese sido la hostia Porque podías ir volando las casas Y reventarles Así que bueno Pues en caso de que vuelvan un futuro A mí por lo menos me gustaría Que los pusiesen O algo del estilo Pero vamos que Lo del rumor de la beta Y tal De Verdans De credos de contenido Yo no sé nada al respecto Y tampoco he visto Que sea un rumor Por gente O por fuentes fiables Por así decirlo Así que no lo tengáis Mucho en cuenta Porque A ver Yo ya os digo Si fuese cierto No os lo podría decir Pero simplemente me callaría No os diría que no Sabes Que no he probado nada Diría bueno Si he estado probando Alguna cosilla No he probado absolutamente nada Entonces Bueno a lo mejor Es que es cierto Y solo han invitado A gente de Estados Unidos Porque así no tienen Que hacer ningún viaje Y tal Y lo pueden hacer En las oficinas Es posible Ya sabéis que últimamente Los contenidos nuevos De Warzone O de Call of Duty Se prueban en eventos online Es decir A mí me dejaron una cuenta Y me meten un servidor Y pruebo De hecho el mapa de Caldera Lo probé antes Porque me dejaron una cuenta En plan diferente Con permisos especiales Para poder probar el mapa Así que bueno Pues no De momento no sé nada Y yo creo Por sensaciones Que van a continuar con su plan Y ya total Para lo que tienen hecho Van a continuar Con lo que tienen programado Hasta que salga Warzone 2 Que ya sabéis que Warzone 2 En teoría Saldría junto a Modern Warfare 2 No sabemos si justamente A la vez O si esperarían un poco Porque están haciendo las dos cosas En plan juntas Entonces No tienen que esperarse Por así decirlo Un mes Para integrar todo Como ha pasado Con Cold War Y con Vanguard Ya que es el mismo juego No tienen que tocar nada En principio Pero sí que es cierto Que a lo mejor Sacar el multijugador Y de golpe Warzone Puede hacer que muera El multijugador En parte no Porque para subir armas El multijugador mola Es decir Yo todas las armas del Vanguard La mayoría las he subido En el multijugador Sí que es cierto Que ahora con el método De experiencia doble Con enfrentamiento Las últimas que me faltaban Las he subido súper rápido Es un método Increíblemente chetado Como os dije Pero el resto de armas Las he subido en el Vanguard Porque me divertía Subir armas Pero sí Yo creo que a lo mejor Se esperan Para la gente que pregunta Warzone 2 Y no lo van a sacar A la vez 100% Sino que esperan un poco No creo Como mucha gente dice Que sea hasta 2023 Cuando salga el Warzone En plan Yo que sé Por el tercer aniversario Sería esperar demasiado tiempo No creo que aguanten Desde ahora Un año más con Caldera Ni de coña Pero ni de coña También es cierto Que lo que podrían hacer Es cuando salga el modem Warzone 2 No hacer integración Con Warzone 1 Sino que en ese momento Poner verdas de nuevo Y hasta que salga Warzone 2 Tener de nuevo verdas Para ya despedir el juego Podría ser una opción Como últimos días De Warzone De Warzone 1 O Warzone normal Como queráis llamarlo Y para la gente que pregunta Que esto lo dije En el otro vídeo Por si acaso Porque habrá gente En los comentarios preguntando ¿Van a cerrar Warzone? O sea, ¿se va a acabar Todo lo que tenemos? Pues no O sea, tú si quieres volver A este Warzone Puedes volver cuando quieras Y se va a poder seguir jugando Y todo Y Warzone 2 También va a ser un juego gratuito Pero claro El tema es que Han decidido hacer eso Pues para que todo sea mejor Para que haya nuevo motor gráfico Para que haya nuevas armas Para que vaya todo mejor Y que sea mucho más fácil Meter parts Y hacer actualizaciones Cambiar mapas Etcétera, ¿no? Y creo que es un acierto Porque ya el juego Se ha quedado un poco anclado Al pasado Anclado a ese modem Warzone Y también perjudica Cuando cambias cosas en Warzone Perjudicas a modem Warfare Así que dejarán el juego Ya está No le darán soporte Así que probablemente Se llenará de hackers Aunque si dejan activo El anti-cheat No debería haber tantos Porque sí que es cierto Que el problema de los hackers Ha disminuido muchísimo Y hay que darle un aplauso A Activision De hecho quiero comentarlo En un vídeo más aparte Serio Porque sí Yo de vez en cuando Me encuentro algún tío raro Pero gente que me destruya Con aimbot A lo mejor uno por semana Como muchísimo Y de hecho es probable Que yo haya matado a hackers Que yo me haya hecho invisible Para ellos Como os expliqué Porque hay muchas veces Que matas a gente Que es muy mala Que son cuentas nuevas Que llevan skin de bots Pero que no te ven Y es como ¿Será realmente el tío malo? ¿O era un hacker con cuenta nueva Y no me ve porque El anti-cheat ha hecho efecto? No lo puedo saber Pero bueno De momento a ver Creo que ha mejorado un poco La situación del juego Con todo lo que han metido Y quiero que tengáis muy en cuenta Eso que han dicho De la transmisión De De Lo del barco De guerra que va a llegar Tiene pinta de que va a ser De la temporada 3 Y que va a reventar Algo de caldera Probablemente el volcán Y va a cambiar el mapa Rotundamente Y verdans Como os digo Los rumores de la prueba y tal No tiene pinta De que sean ciertos No tiene pinta Así que De momento verdans Olvidaos Así que si no me gusta Favoritos Suscribíos A ver más gente Nos vemos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!